Llegó el Día de la Madre y con ello también llegan las flores en toda la ciudad. Hay un lugar en nuestra capital donde podemos conseguir flores todo el año. Hablamos del mercado mayorista de flores del Perú. Acompáñanos a conocer más de la variedad de flores y precios que hay aquí. Estamos aquí con la señora Olinda, quien es la Secretaria General. Señora Olinda, ¿cómo está? Muy bien, joven. Bienvenido a nuestro mercado. ¿Desde qué hora comienza todo el movimiento, señora Olinda? Dos de la mañana, los días martes, jueves y viernes. Gracias. Bueno, el día de mañana estamos celebrando el Día de la Madre. Así que, señora Olinda, díganos usted, ¿cuáles son las flores que la gente está comprando más ahora que estamos cerca del Día de la Madre? Toda la variedad de flores. Acá tenemos el puesto de la señora Luz. El puesto es de tropicales, todo lo que es flores de la selva. Si una persona viene aquí a comprar un tulipán, venden por varita, por grupo, ¿cuánto está? ¿Cuál es el costo? El costo está a 45 soles, precio por mayor. También hay por menudeo, que es a 5 soles. Acá los precios son por mayor. Acá abastecemos a la mayoría de las florerías de acá de Lima. Buenos días, ¿estas flores cómo se llaman? Vean diferentes colores. Estas flores son liliums. Hay flores con aroma y sin aroma. Son flores especiales que son exactos para un buen regalo para el Día de la Madre. Señora Olinda, ¿estas flores de aquí, por ejemplo, cómo se llaman? Son los gladiados de melones. ¿Y de qué ciudad o de qué parte del Perú vienen? Vienen de Huánuco y Tarma, que son nuestros proveedores. ¿Y estas flores de acá, cómo se llaman? Aquí vienen de Tarma, que van para los arreglos florales. ¿Y cuál es el costo de estos gladiolos y de los sirifos? Normalmente, pues, estos se venden 6 soles, pero ahora por la campaña están 10 soles, 9 soles. De acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. ¿Y los sirifos? Los sirifos, 3 soles. Por el momento, cuando hay bastante abundancia, menos, menos precio. Y seguimos recorriendo el mercado, en busca de más opciones de flores para regalar a mamá por su día. Estoy con la señora Lucha. Señora Lucha, dígame, ¿cuál es el nombre de estas flores y su costo? Esta flor se llama Shuma o Milenio. Viene de Huaraz y su costo es 5 soles para el Día de la Madre. Señora Betty, coménteme, ¿qué tipo de girasoles son? ¿Cuál es su costo? Ah, ya. Acá estamos por el Día de la Madre ofreciendo nuestros girasoles. Tiene el precio de 10 soles por ramo, la docena. Que estos lo utilizan para los arreglos, para los ramos, para todo, los girasoles, ¿no? Además veo que también tiene otro producto por aquí. ¿Cómo se llama? Se llama gallos. Gallos, que su color es natural, no es pintado. ¿Y cuál es el costo de los gallos? El costo de los gallos es de 5 soles, 4 soles y 3 soles. De todo precio. Acá en ese mercado encuentran todas las variedades. Rosas, claveles, gradiolos, girasoles, de todo, por mayor. Señora Susana, veo estas rosas hermosas. Coménteme, ¿de qué precio están? ¿Qué preparativas hay para mañana que es el Día de la Madre? Bueno, pues acá estamos vendiendo a precios cómodos y son frescas y muy baratos. ¿De qué precios estamos hablando? Estamos hablando de 3 soles, 2 por 5, ahí tenemos lirios, está 2 por 15, por paquetes también bien. Al gusto del cliente que pida, estamos atendiendo. Dice que cada varita de estas está 3 soles. Increíble. 2 por 5 damos a... Además, podemos también acompañarlo con un globito y hacen delivery también. Claro que sí, nos hacen pedido y entregamos. Ya saben pasajeros, aquí podrán conseguir todo tipo de accesorios para sus arreglos florales. Preguntamos al personal de seguridad desde qué hora pueden venir a hacer sus compras. Bueno, nosotros aquí desde el mercado estamos a las 2 de la mañana asegurando la carga que viene, que vienen desde Guánuco, Tarma, Guaraz. Y le damos la seguridad a todos los camioneros que traen su producto acá, fresco de la chacra. Y bueno, aquí estamos todo el tiempo dándole la seguridad a todos los clientes. Le aseguramos que este es un mercado totalmente 100% seguro. Cuenta con personal de seguridad, con cámaras. Abastecemos a todos los mercados, aparte a las florías. Entonces acá pueden encontrar flores de primera calidad directamente de la chacra, a un precio muy razonable. También le preguntamos a algunos clientes si recomendarían este lugar para realizar las compras por el Día de la Madre. Sí, porque miren, son fresquecitas, acaban de llegar anoche, han viajado toda la noche las flores, es decir. Y ya lo venden a un precio más especial para Perú. Karina, comentenme usted, ¿por qué viene al mercado, acá este mercado en particular? Bueno, en realidad este mercado me da más seguridad, los precios son más accesibles y las flores son de mejor calidad. ¿Qué flores usted, por ejemplo, ha comprado ahora? Bueno, yo he comprado estas rosas Titanic, que son las importadas, las ecuatorianas. Bueno, como vienen de frigorífico, me las llevo más rápido y la duración es mejor. No, la gente compra de esta forma, miren. Hay clientes que vienen aquí a comprar las flores, porque acá ya sabemos que hay mejor calidad. Bueno, acá ven como la gente compra así, para que vean, es casi las 10 de la mañana ya y la gente sigue comprando. Bueno, pasajeros, ya tengo aquí todas mis flores para obsequiar a todas las mamis de la producción de Medio Pasaje, así que me voy al canal ahora mismo para regalarle a todas las mamis por el Día de la Madre. ¡Chau! Gracias a las flores que nos obsequiaron en el mercado, aprovechamos en saludar y regalar ramos de flores a todas las mamis que vimos rumbo al canal. ¡Feliz día a todas las mamis del Perú, en este día muy especial!